El secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, en compañía del subsecretario de la Juventud de Veracruz, Flavio Adán Muñoz Murrieta, tomaron protesta los integrantes del Consejo de Jóvenes 2016, que tiene como objetivo el proponer y presentar proyectos en beneficio a la sociedad veracruzana que coadyuven a la Agenda de Políticas Públicas de Veracruz. Queremos hacer de este Consejo una generación exitosa, pero sobre todo que sus aportaciones y que sus ideas se traduzcan en mejoras para la calidad de vida de los jóvenes veracruzanos. A nombre de la comunidad joven veracruzana reconocemos el gran esfuerzo y el trabajo que nos ha dado el Gobierno del Estado de Veracruz. Ríos Alvarado reconoció la labor que los jóvenes participantes realizan en beneficio de la entidad. Como gobierno del Estado no solamente se los agradezco, sino que los felicito. Y obviamente que en Veracruz tenemos muchos, muchísimos jóvenes con mucho talento. Muchísimos jóvenes que diariamente se esfuerzan. Veracruz ha estado muy fuerte, con mucho desarrollo, con mucho potencial. Pero ese potencial está en ustedes.